Hola, soy Guillermo de Quinto de Primaria del Colegio 6 Torre Águila de Barbaño. Hoy voy a realizar un experimento sobre el aire, que lo tenemos permanentemente alrededor nuestro. Y el aire nos presiona y a los objetos que nos rodean. Los materiales que necesitamos son unos folios o unos papeles, una pinza, un vaso de cristal y un recipiente grande lleno de agua. Procedimiento. Arrugamos el papel y lo metemos en el vaso que está lleno de aire. Y lo introducimos en el recipiente grande. Y como vemos, el vaso pequeño está sumergido completamente debajo del agua. Retiramos el vaso y comprobamos si el papel está seco o mojado. Completamente seco. Esto es debido a que en el vaso estaba lleno de aire. Para que quede más claro, voy a meter el vaso pequeño sin papel y van a salir unas burbujas. Porque va a salir el aire y entra en el agua. Todo esto pasa por la gran presión del aire que hay en el vaso. ¿Quieres comprender la ciencia? Pues a partimenti. ¡Gracias por ver el video! Gracias.